Tratando de opinar, diciendo que está comiendo mi hijo, que ropa se está poniendo, pero como que tú no te ocupas, como que ese muchacho está más flaco, pero señora, yo soy la esposa de su hijo, yo no soy la mamá de su hijo. Con mucho más frete y poca censura, pero mucha cordura, con ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta, a divertirnos y a aprender de eso se trata, para llevar tu vida con más calma, así que no cambie el control allá en su casa, y arriba el chaca chaca. Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto de moda, porque desde que Shakira le puso una bruja en su barcón, de frente o al lado, de donde vive su suegra, por más que ella le duela y no quiera, esa es su suegra, y es la mamá del hombre que ella eligió para tener dos hijos, y es la abuela de esos muchachos. Yo prometí, se lo prometí, no sé si fue por este medio o si fue a la persona que me maneja los artículos, que íbamos a hablar extensamente de la importancia de los abuelos, para que ustedes entiendan, porque mucha gente, lo que ha hecho es, sí, Shakira está bien, que las mujeres que nos machacan, que tiqui 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 tiqui, eso es bla bla, o sea, no hacemos nada fomentando chisme, si no aportamos algo nuevo a ese chisme, y yo he visto hasta profesionales de la conducta, muy contentos con lo que hizo Shakira, y no está bien, no está bien porque le está haciendo daño a sus hijos. Una dijo, ah, pero Piqué le hizo daño también, ok, entonces si mi marido pega cuernos, mis hijos se enteran, están pasando por esa crisis, porque ustedes creen que los muchachitos no le cuentan y no le hacen bullying, y no, o sea, todo eso los niños lo saben, y los niños lo sufren. Además, señores, vamos a empezar por entender que es muy importante la relación que un niño tenga con su abuela, por tanto su suegra es la abuela de sus hijos, y sé que hay muchas suegras tóxicas, es el tema de hoy, pero quiero traer eso a colación, porque parece que la mamá de Piqué era muy tóxica, porque no solamente ella le puso la bruja, sino que además construyó una muralla enorme entre la casa de ella y la casa de los suegros, que era al lado de la de ella. No sé por qué, pero era al lado de la de ella. ¿Qué es una suegra tóxica? Una suegra tóxica es, primero, alguien que no respeta los límites, y hay gente que no respeta los límites, se mete a hacer preguntas que nadie le ha mandado, se mete a opinar sin nadie pedirle permiso, ni preguntarle, ni decirle, por favor, quiero saber tu opinión. Vive hablando de todo el mundo y opinando de la vida de todo el mundo, sin ocuparse de la de ella, que todo el mundo tiene una vida con problemas. Nadie es perfecto, pero hay personas que el día entero viven criticando, hablando de lo demás, chequeando lo que hicieron, y hay suegras que son así. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que se llama fronteras, y las suegras tóxicas, y algunas personas no la conocen. Si a usted no lo invitan a un sitio, usted no se presenta. Si a usted no le preguntan su opinión, usted no la da. Porque todo ser humano tiene fronteras que la gente debe respetar. Yo pienso como pienso, yo hago lo que quiera con mi vida. Si yo te pido que me des tu opinión, ok, tú puedes darme tu opinión. Pero hay personas y hay suegras que viven dando opinión que nadie se la pide. Lo que en mi país se llama relambío. O sea, una persona relambía, una persona que no sabe cuál es su sitio, y que se presenta en los sitios que no la invitaron, se invita y nadie la invitó. O sea, esa suegra averigua que usted tiene una fiesta, quizás con amigos de ustedes, con gente más joven que ella, y se presenta allá. A mí me contó este día una amiga, que la mamá se le presenta y se sienta y dice, a mí no me invitaron, pero aquí estoy yo. Usted es una freca si usted hace eso, porque usted nadie la invitó. Y si no la invitaron, tendrán razones para no invitarla. No necesariamente que no la quieran, o que odien a la suegra. Es que a veces usted quiere estar con sus amigos, quiere hablar de cosas, que no quiere hablar delante de su suegra, y la suegra lo tiene que respetar. Igual que cualquier persona. Otra cosa. Muchas suegras viven ocupándose de su hijo. Ya su hijo se casó, por tanto se divorció de usted. Para que lo sepa. Si usted quiere que un matrimonio funcione, divorciese de sus padres. Y eso va para la hija y para el hijo. Que su sexualidad está floja. Ay no, usted no puede permitir eso. No es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual. Aumenta y mejora su circulación. Y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa que aumenta el deseo. ¿Qué es divorciarse de los padres? No es que jamás usted los va a ver. Que jamás usted los va a llamar. Que jamás usted, ni siquiera se va a ocupar de ellos. No. Porque eso es abandono de sus padres. Y todo ser humano tiene que entender que sus padres son importantes. Que sus padres le dieron la vida. Que usted está aquí porque ese hombre y esa mujer tuvieron sexo. Y usted nació por eso. Usted siempre va a ser psicológica y emocionalmente parte de su papá y de su mamá. No solamente se hereda lo físico, se hereda también lo emocional. Entonces, eso hay que respetarlo también y saber que divorciarse es decirle, mira mamá, las reglas que ahora van a mandar en mi casa son las de mi mujer y las mías. Tú no puedes meterte en la crianza de los hijos. Nosotros vamos a criar a nuestros hijos de acuerdo a como nosotros pensamos. ¿Estamos claros? Y muchas suegras no son tóxicas porque de verdad quieran hacer daño. Casi siempre no son tóxicas porque vienen de familia de gente entremetida, relambía y ellos aprendieron que esa es la manera de ellos querer. Tratando de opinar, diciendo que está comiendo mi hijo, que ropa se está poniendo, pero como que tú no te ocupas, como que ese muchacho está más flaco que... Pero señora, yo soy la esposa de su hijo, yo no soy la mamá de su hijo. Su hijo hace con su vida lo que él quiere. En estos días me dijo una hermana, no porque tú obligaste a Álvaro a ir a tal sitio que yo, yo, obligar a una persona adulta, nunca. Como él no me va a obligar a mí a ir a ningún sitio, yo tampoco lo puedo obligar a él. Somos dos adultos y cada uno de nosotros tiene su vida, tiene su tiempo y tiene sus amistades y tiene las cosas que quiere hacer. Yo no puedo obligar a una persona a hacer algo, al menos que sea llevarlo al médico porque se está muriendo. Entonces ya eso es una responsabilidad mía, como esposa hacerla. Pero yo no tengo por qué ser la culpable y la responsable de todo lo que mi marido haga, dónde va, qué decide. Eso no es verdad y eso no está bien. Entonces hay madres que son sobreprotectoras, que viven diciéndole a sus hijos qué hacer, a dónde ir, qué no hacer, qué está bien, qué está mal. Y eso no es sano. ¿Usted sabe lo que es eso? Abuso psicológico. Si usted a un niño o a un adulto, que sea su hijo, quiere manejarle la vida, usted le está haciendo un daño, porque lo está haciendo dependiente de usted. ¿Y qué va a pasar? Si yo soy dependiente de una persona, yo no crezco. La dependencia fomenta el abuso. ¿Estamos claros? La dependencia, repito, fomenta el abuso. La dependencia no es amor, es un tipo de odio, porque es abuso. Es tanto lo que yo protejo a ese ser humano que no lo dejo crecer. Por ende, en el futuro va a tener miedo a tener relaciones íntimas con otros seres humanos, porque va a creer que como su mamá o su papá, porque hay suegros tóxicos también, ese ser humano le va a quitar su voz. No lo va a dejar ser. No lo va a dejar crecer. No lo va a dejar crecer. Porque tiene que ser perfecto. Ah, yo te lo dije, que tú tenías que hacer eso. Ah, yo te lo dije, que no te casaras con esa mujer. Amiga, si no te piden opinión, no opines. Cuando peor me caía un novio a mí de Estefanía, menos hablaba yo. Y él me decía, ay, ¿te gusta fulano? Y yo, ay, sí, qué agradable. Y por dentro ese hijo de puta, ojalá que se largue pronto del lado de mi hija. Pero por dentro. Porque mientras más usted le dice a una hija o a un hijo, no te case con esa mujer, no te conviene, más pronto se va a casar y más pronto se va a enredar. Y mientras más usted le pelea para que no haga algo, más pronto lo va a hacer. Y además, si usted lo empuja y lo empuja y lo empuja de una relación tóxica, y usted lo empuja siendo usted tóxica, posiblemente va a salirse con la suya, la novia. Porque que yo sepa, la mamá no se acuestan con los hijos. Aunque hay casos de incesto. Hay casos de incesto. Tanto físico y sexual, como emocional. Entre a amarsenoesuficiente.com y compre el libro, compre también los entrenamientos y entre en el grupo que lo que pretendemos hacer una vez al mes reuniéndonos es lograr que todos ustedes sean expertos a la hora de elegir pareja, a la hora de mantener esa pareja. Y aprenda, señor. Porque si no, lo que usted está repitiendo, sus hijos lo están copiando y ellos lo van a repetir también. Es triste, pero es verdad. Que usted está gordito, que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos, quita fat. Es tan fácil, cada vez que usted come grasa, se bebe dos pastillas de quita fat. Ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma. Yo la bebo todos los días. Una madre tóxica, y de eso hablo mucho, en amarse no es suficiente. Si usted no ha comprado ese libro, usted es un idiota y me excusa. Porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar si quiere que la gente que lo rodea camine bien porque usted va a aprender lo que usted no puede hacer. Si usted quiere que la pareja de su familia de sus hijos funcione. Entonces, una de las cosas que tiene que aprender es que hay que separarse, hay que tener distancia, hay que dejar esa frontera de esa gente para que ese matrimonio pueda crecer y desarrollarse. Todo matrimonio copia muchas cosas de papá y mamá. Y es lógico. Pero eso no significa que sean iguales a papá y mamá. Ese matrimonio se forma con dos personas que son diferentes, que van a traer cada uno lo que vivió y aprendió de su familia. Y con esas dos cosas, esos dos puntos de vista, va a formar su propia familia. Y le van a agregar cosas que la suya no la tenía. Estefanía, por ejemplo, mi mamá era peleona, vivía el día entero dando boche, peleando, tenía una chancleta que tenía un GPS que te agarraba siempre. Y yo juré que yo no iba a pelearle a mi hija ni le iba a dar golpe. No quise parecerme a ella. Y Estefanía no puede decir que yo le di golpe, que yo la obligaba, yo la obligaba, si estaba enferma, a ir al médico, yo la obligaba a ir a la escuela. Aparte de eso, usted no obliga a un niño a nada. Si lo obliga a comer, le hace daño porque va a tener problemas con el comer cuando crezca. Si lo obliga a dormir, va a sufrir de insomnio porque la gente se duerme cuando le da sueño. Y nadie puede obligar a otro a darle sueño. Entonces, todos los tipos de mamás son suegras después tóxicas que quieren que el hijo se acueste cuando ella quiera, que se acueste con quien ella quiera, que haga lo que a ella le dé la gana y no aprende a que cuando su hijo se fue, ella no puede estar jodiendo la paciencia en esa casa, ni llamando, ni averiguando y qué ustedes van a hacer. Y yo voy para allá y se invita y se presenta con una relambía. Y sabe Dios, ustedes tenían otro plan no chuparse a la suegra esa noche. Entonces, señora, si usted no quiere ser una suegra tóxica, respete a los demás. respete a su nuera o a su yerno, respételos, porque ellos son seres diferentes a usted y es la persona que su hijo eligió. Anoche terminé de ver una serie en Netflix que está comenzando que se llama La Emperatriz, que yo la vi jovencita, yo creo que era una niña, y se llamaba Sisi Emperatriz. Esta es otra cosa, esta también la mamá le llamaba Sisi, pero a ella no le gustaba. Esta es bastante diferente, la han puesto muy moderna, pero ahí hay una suegra tóxica que es la Emperatriz, que ya el hijo ahora es el emperador y ella quiere seguir gobernando. Y no le dio la oportunidad a esta Sisi, que era la Emperatriz, de ocupar su lugar y de hacer lo que a ella le diera la gana como Emperatriz. Todo lo al revés, la ha manipulado, la puso contra la pared, tiqui, tiqui, hasta que obligó al hijo a que la sacara. Ahí se quedó. Y yo sé, porque yo vi la otra, que claro que ya no se va a salir con la suya. Pero eso, lo que hace es daño en una pareja. ¿Qué hace usted metiéndose? Ya usted no es la Emperatriz, ya su hijo es el emperador, ya su hijo se casó con la Emperatriz. ¿Qué carajo hace usted queriendo gobernar ahí y mandar? Eso es ser tóxico. Eso es ser tóxico. Hay que aprender cuando uno se retira y cuando uno tiene que querer a sus hijos, pero con distancia. Con distancia. Ellos tienen que hacer su vida, ellos tienen que vivir su vida. Ustedes saben que todos todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestro cuerpo. Ellas son las que nos sanan, las que regeneran lo que se daña. Pero nunca nos acordamos de ellas y no le damos comidita. Esta es la comidita de sus células madres. ¿Usted quiere estar mejor? ¿Estar más joven? ¿Vivir más tiempo? Beba Madre C. Al menos que usted vea como suegra que un niño que sea su nieto o parte de la familia que ese niño por ejemplo lo estén abusando, que ese niño la mamá no lo cuida porque está por ejemplo en drogas. Yo he tenido muchos casos que son las abuelas, en este caso la suegra tóxica para la que está metida en el lío, que se da cuenta que la esposa de su hijo está metida en droga full y que el niño incluso se trepa chiquitico a coger comida porque ella está tan encocada o tan llena de droga, alcohol, lo que fuere, que ella ni se da cuenta cuando el hijo se despierta. no lo lleva a la escuela y así se enteró una amiga mía de que su nieto estaba pasando la decaí. Cuando de la escuela la llamaron le dijeron que el niño no lo llevaban, ella se puso con el niño, una muchacha muy inteligente, se puso a hablar de ¿quién te da el desayuno? Dice, bueno abuelita, yo me lo cojo cuando puedo subirme y alcanzarlo. Ajá, sí, porque mi mamá siempre está durmiendo y yo tengo hambre, entonces yo me subo en una escalerita que tengo y si alcanzo el conflé lo halo y me meto y cojo la leche y eso me desayuno. Entonces tu mamá no te está llevando mucho a la escuela porque me dijeron que tú no vas es que ella está dormida y ¿quién me va a llevar? Yo me cambio, yo hago mi tarea pero entonces ella se dio cuenta el caos que había ahí y ella fue a un juez y le quitó su nieto a su hija. Eso no es una suegra tóxica, eso es una suegra responsable porque todos nosotros, usted, yo y todos nosotros estamos obligados cuando sabemos que un niño está siendo maltratado emocionalmente, físicamente o por ese maltrato que no es más que negligencia, usted está obligado a decirlo a la policía, a denunciarlo porque los niños deben estar protegidos por los adultos. Así que si usted le tocó una suegra tóxica, aprenda a ponerla en su puesto, no tiene que insultarla, simplemente tiene que decirle no, lo sentimos mucho, no puede venir esta noche porque ya nosotros tenemos nuestros planes o si su hijo come lo que él quiere y él me pide si yo puedo hacérselo, se lo hago, si no, que él se cocine y así poco a poco muy dulcemente usted va poniendo sus límites. Si su hijo no está de acuerdo con usted y en que usted ponga esos límites pues entonces el que está mal es su hijo porque no es usted sola que debe poner esos límites porque usted va a ser la mala de la película y las mamás siempre le perdonan las cosas a los hijos o sea que él se meta a poner su mamá en su puesto. Dios los bendiga, cuídense mucho y aquí estamos si hay preguntas sobre esto escríbanlo y con mucho gusto la contestaremos pero nunca bajo ninguna circunstancia permite que la sobreprotejan demasiado sobreprotejan demasiado al hijo no respeten su espacio no respeten a sus hijos y quieran convertirla como véanla la emperatriz y dicen que va a seguir para que usted vean el mejor ejemplo de una suegra tóxica con su ñe 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 y di que tratando muy bien a la tipa pero la tenía manipulada no la dejaba hacer ella y eso también es abuso bye bye la doctora Nancy llegó Mother Stain Institute donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicinas regenerativas medicina antiedad hormonas bioidénticas exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así y pérdida de peso usted está viendo aquí el mejor ejemplo Mother Stain Institute lo que tiene que ver que tiene que ver